Hola, feliz día de los padres para todos. Gracias. 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 Hola. Hola, el tema que vamos a hablar es el día de los padres. Aquí podemos expresarnos todos los momentos hermosos que pasaste con él. Ahora aquí. Vamos a ver. ¿Me pueden hablar? Saludos a los que están entrando. Bueno, bendiciones. ¿Pueden hablarme de cómo fue su papá? ¿Qué hizo su papá? Besos flacas. Cuéntenme todo. Hoy es el tema de los padres. Aquí se pueden expresar de todos los acontecimientos que estuvieron con sus papás. Perdón, los que lo perdieron, los que se lo siguen disfrutando y los que están vivos y se alejaron. O sea, voy a escuchar a todos. Yo ninguno nos abandonó cuando éramos pequeños porque tenía dos casas. No te preocupes. Estamos casi, casi, casi. El tema es de los padres. Y acaba Elsa de comentarme. Yo, ninguno, nos abandonó cuando éramos pequeños porque tenía dos casas. Lamentablemente eso es un poquito fuerte. Es bien difícil. Y Elsa, te entiendo mucho. Tú has superado bastante, bastante, bastante tiempo. Es muy difícil. Tener esta situación. Saludos, Noel. Bendiciones para ti, corazón. Elsa, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo hablar también de los míos. Bueno, mi padre no me abandonó, pero sí se separó de mi mamá. Por faldas, vamos a ponerlo así. Y mi madre ha estado sufriendo, pues, porque él la dejó. Ella la amaba demasiado. En verdad que cuando uno ama profundamente, el dolor es grande. Es inmenso de olvidar. Pero, con el tiempo, uno sana las heridas. Gilberto, bendiciones, corazón. Hola, ¿cómo estás? De mi parte dirá tu papá, que es hoy día el padre. Amén. Mi padre está muy bien, gracias a Dios. Sigue para adelante. Tiene nueva pareja. Bueno, así es la vida. Elsa me dice, Lo más fuerte fue que mi mamá murió de cáncer cuando tenía 10 años. No la pudiste disfrutar. Qué difícil es. Me duele mucho. Me duele mucho haber escuchado y tenía que leer esto. Dale gracias a Dios, Elsa, que tú confías tanto en tu Dios poderoso y te ha dado fuerzas para seguir luchándose adelante. Te ha dado fuerzas. No te ha dejado caer porque eres fuerte. Wow. Es muy doloroso. ¿Alguien más que tenga alguna anécdota o quiera hablar del Día de los Padres? ¿Alguien que quiera expresarse? Vamos a ver. Vamos, mi gente. Cuéntenme. Hoy es el Día de los Padres. Hoy tenemos que disfrutar los que están vivos y están lejos de nuestras... pues, de nuestras distancias, están lejos de nosotros. pero están vivos los que fallecieron pero los recordamos con el eterno corazón que tenemos y las personas que lo disfrutamos a diario porque viven con nosotros. Gilberto dice, para mí mis padres son los más grandes del mundo. Ellos son un todo para mí. Amén. Qué alegría compartir a esto. ¿Alguien más que quiera expresarse puede comentar? Hola, Mariana. si quieres algún tema o quieras expresarte sobre tu papá este es el momento para hablar. Orgánic. Si quieres hablar de tu papá este es el mejor momento. ¿Pueden? ¿Pueden... ¿Pueden comunicarse? ¿Pueden comunicarse? ¿Quién más? ¿Pueden compartir la página? ¿Pueden traer personas para que vengan para acá para hablar del tema? Hola, Jofre. ¿Tiene que ser el tema de los padres solamente? Sí, corazón, porque es el día... Hoy es domingo. Si quieres no me puedo salir y volver a entrar pero con otro tema. Es que lo que pasa es que no quiero hablar del programa hoy porque el programa es como una aplicación que va a estar ahí para millones de personas que quieran verlo. Pero estamos en un momento como que de dolor, de satisfacción, de vida, de disfrute. Hola, Jofre. ¿Tienes alguna adentro que puedas decirnos de tu papá? Porque el tema de hoy es el día de los padres. Ah, ok. No te preocupes tú. pues, Elsa. Lo que pasa es que... Belleza, Daniela, ¿cómo estás? Bendiciones, corazón. Estamos hablando del tema de los padres. Yo sé que muchas personas han disfrutado a su padre en vida, han disfrutado a su padre en muerte. O sea, que lo sigues recordando, 24-7. y hay personas que lo tienen, pero a distancia. Si te gustaría dar una anécdota de tu papá, te lo voy a agradecer, Daniela. Daniela. Daniela, mi corazón. Ella es la que estaba en el programa también. Qué bueno que estás aquí. Gilberto me dice, tú como productora eres muy buena persona, me caes muy bien por tu programa que haces. Gracias. Gracias, Gilberto. Gracias de corazón. Sí, como verán, mi gente, Daniela Martínez estuvo en el programa de Enamorándonos y tiene un corazón tan grande porque lamentablemente ves lo que me pasa a mí, le pasa a muchos. A ella también le hackearon la cuenta y le borraron todo a sus seguidores, se los borraron. Y tiene un buen corazón porque se acordó de mí y me envió la página para que la siguiera. La sigo hasta el fin del mundo. Mujeres como ella tiene un corazón grande, demasiado grande. Y pues, personas que que se enamoraron de ella lastimaron su corazón. Es que todos tenemos que vivir por esto. Pero gracias a Dios y ella, lamentablemente, ella está aquí conectada y ella perdió a su papá. Su papá el Señor Dios ha llamado a su padre. Lamentablemente. Fue algo demasiado fuerte. Pero ella sigue para adelante. Ella sigue con Dios y ella sigue bendecida. Los papás hay que recordarlos todos los días y cada año celebrarle un cumpleaños por haber morado con el Señor. De verdad que sí. Ok. Joffrey me dice Gracias, Daniela. Joffrey me dice Mira, te digo que él tiene 88 años y gracias a Dios está bien de la mente, pero es muy hecho de la antigua que lo que dice eso es pero es un padre ejemplar. Amén. Qué bueno que tiene sus 88 años de vida tenga su mente aclarada y puedas recordarte que en el momento que Dios le dé ese llamado él se vaya feliz se vaya bastante bien. Miren para que vean que ella ella estaba aquí. Gracias a Dios. Gracias, Noel. Yo le había avisado a a Yeli que viniera pero no parece. ay, ay, espérate para ti. Es para llamarla. Voy a buscarla aquí. ¿Estoy de dónde buscarla? Wow. Es que son muchas personas pero muchas. Ok. bien, mi gente lo que les quiero decir es porque estamos en un tema yo sé que hay muchas personas que dicen pues si puedes cambiar el tema en otras cosas mi gente hoy es un día bastante especial muchas personas disfrutaron a su padre en ese último momento otros lamentablemente lo perdieron gracias este Noel perdón otros lo perdieron cuando eran pequeños y otros la palabra abandono y automáticamente la gente dice ¿para qué recordar a mi padre si me abandonó? y eso también es bien doloroso mi gente los papás siempre van a estar ahí no podemos pensar que hay padres que son abusivos golpean a las madres y los hijos son los que se meten a defender y a veces duele a veces duele porque uno dice wow tienes un padre ejemplar no todos los padres son ejemplares lo voy a ser sincera no todos los padres son ejemplares ¿por qué? ahora ya voy a explicar porque a veces los hombres lo que le le somete es al alcohol a las drogas al maltrato entonces todo lo que ven en la casa lo hacen en otros lugares cuando tienen una novia una esposa una madre esposa la golpean la maltratan y hasta las matan entonces ahí nosotros tenemos que explicarnos si dicen las palabras ¿él es un padre ejemplar? no un hombre ejemplar no toca a una mujer porque si a su madre nunca la tocó ni a su abuela ni a nadie no puede tocar a su esposa que es la madre de sus hijos en un futuro no lo puede hacer bendiciones Marti y bendiciones besos Norma y Sandra que ya están aquí es lo mismo con las mamás también o sea a mí no me gusta mucho hablar de las mamás porque las madres son las más fuertes de este planeta y de cualquier planeta las madres son las que más sufren y las que más han hecho todo por cuidar de sus hijos los padres pues a veces dicen no porque los papás son ejemplares sí son ejemplares hasta un cierto punto en el momento que el papá actúa con agresividad golpea a la mujer a veces la termina hasta matando entonces la pregunta que uno se hace es ¿ese hombre fue ejemplar? no, no fue ejemplar mató a su esposa a golpes pero la terminó matándola ¿qué tiene que hacer la policía? llevarlo preso y sí tú lo ves en la en ¿sabes? es que lo que pasa es que todos somos humanos todos somos humanos y lo primero que dicen los hombres cuando están en la cárcel es ¿yo alguna vez fui un hombre ejemplar? claro mi padre me lo daba todo ¿ves? rápido la gente habla con con cosas que serían como como un regalo pero satisfactorio económico mi padre me lo daba todo me daba dinero me daba carros me daba casa me daba lujos ¿por qué no dicen los hijos cuando tienen a sus papás que le dieron todo dicen papá lo que puedo dar de ti es salud y mucha vida para que te quedes conmigo para que en el momento que yo te necesite tú estés ahí para mí tengo que decirlo mi gente tengo que hasta llorar porque las personas no todos dicen que los padres son buenos muchos son malos y cuando el poder la economía los eleva a veces te ignoran a veces ni te llaman a veces ni quieren saber de ti ellos son como un vamos a ponerlo así son como un esperma te dan un hijo y se van corriendo entonces uno tiene que sufrir porque lo primero que te dicen es wow ¿y dónde está el papá? porque es que la gente también como que le gusta meterse en el tema le gusta entrometerse tú ves que tú estás en una actividad y tú ves un señor jugando con un nene tú no puedes tampoco aparentar si es el abuelo si es el tío o si es el papá tú ves solamente una persona jugando con un niño y tú haces así como que lo miras entonces la señora se acerca a ti y te dice mira que lindo es mi esposo jugando con su hijo y tú dices el esposo con su hijo wow yo me quedo sorprendida porque a veces uno piensa si yo estuviera así también jugando con mi papá y no hay no hay un tiempo para uno jugar porque el tiempo mi gente es corto y lo que tenemos que hacer es orar para seguir sobreviviendo mucha gente a veces preguntan ¿qué pasa que los papás cuando ven que nace un niño se molestan se enojan y dicen no 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 yo no puedo mantener ese niño pues porque que se yo no tengo el dinero no tengo la forma no tengo nada pero mira la mujer con tanto amor con tanto dolor saludos mi gente de los que están conectando con tanto dolor pare a ese niño y ¿sabes lo que hace? no te preocupes para que ustedes vean como son las madres no te preocupes no puedes mantenerlo yo si lo voy a mantener voy a trabajar duro si tengo que trabajar tres trabajos dos trabajos cinco trabajos lo voy a hacer para mantener a mi criatura porque no solamente tiene que ser un esperma que me hace hacer la vida feliz es que esté conmigo no toda la vida es sexo para gozar 24 horas porque a veces los hombres dicen quiero más quiero más quiero más mi gente no todo el tiempo tiene que ser sexo ni tampoco satisfacción también hay una unión familiar como dice la canción la familia es una institución ¿verdad? algo así pues nada la familia tiene que estar siempre unida siempre tiene que estar ahí con conexión mucha gente piensa que que los hombres cuando enamoran a una mujer lo primero que piensan es en el sexo y claro la embarazan pero después tú lo ves al otro día que ni te llaman ni quieren saber de ti entonces la pobre mujer bien contenta bien humilde bien feliz mira vas a ser papá mira la cara de los hombres ay Dios tengo que contarte algo amorcito no puedo estar contigo pues porque no tengo como mantenerlo ¿cuál es la excusa? o sea te enamoraste de la muchacha muy bonita porque ustedes los hombres no se enamoran de 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 realdades se enamoran de bellezas o sea ven una mujer que esté bien buena ustedes dicen ahí es que yo voy a entrar en esa relación entonces bien contentos las embarazan porque ustedes no pueden pensar ni cómo es ella ni ni puede estar por lo menos un año un año conociéndola no pueden porque automáticamente dicen diantre me gustó ella voy a meter mano así a lo cafre vamos a verlo así voy a estar con ella porque me gustó porque está bien buena porque tiene un cuerpo pip 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 todas esas palabras que quieran usar que no las voy a decir y ustedes rápido los hombres se enamoran bien feliz se enamoran entonces la mujer bien ilusionada porque también la mujer es ilusa se enamora se siente en las nubes empieza a postearlo en las redes sociales de que por fin me enamoré de este hombre muy cauteloso muy ingenuo o sea viello precioso al final que sucede el hombre se vuelve como en cinco meses o un año se pone mal humor la mujer bien contenta porque la mujer siempre tiene una sonrisa para mostrar a todos lados y automáticamente esa mujer cuando ustedes la ven bien contenta bien feliz diciéndole vas a ser papá y la cara que pone como que no les gustó no les agradeció absolutamente nada y te dan una excusa de que no no puedo mantenerlo que se abóltalo obligatoriamente mi gente aquí hay una ley aquí en Puerto Rico hay una ley y en otros países no sé si hay esa ley pero dicen que ya tú no puedes abortar un niño tú tienes que tenerlo sí o sí y el día que lo tengas si no puedes mantenerlo hay clínicas para tú poner al niño para adopción hay muchas cosas hay muchas cosas y eso es lo que también duele que rápido las personas dicen tengo que así mira con todo el dolor de mi alma esas mujeres que se embarazan sumamente rápido yo les digo a todas las mujeres que están aquí si ustedes se enamoran de esa persona piensen bien lo que quiere el hombre porque todos los hombres lo que buscan es enamorarse de ti embarazarte y con el tiempo cuando ustedes lo ven que tienen una cara de malo no es porque sea de ese país porque mi gente no es no es que no es que supuestamente espérate voy ahora contigo Noel voy ahora contigo no es que supuestamente ese hombre se enamoró de ti sino te utilizó y voy voy contigo este Noel vamos a dar una pausa y voy a hablar con Noel Noel dice que no todos los hombres son igual pero muy pocos son los hombres de verdad que se hacen responsables de sus acciones ok Noel vamos a hablar contigo yo he visto mujeres que me han hablado a mí escúchame me han hablado a mí de que sus parejas las maltratan y tú dices que no son todos estoy hablando algunos y estoy hablando aquí entre comillas muchos hombres no quieren a sus mujeres muchos hombres no desean estar con ellas solo lo que quieren es satisfacción porque también voy a ser bien sincera en el programa de enamorándonos que tú mismo lo ves eso pasa también los hombres lo que buscan es sexo y fama no buscan enamorarse de mujeres que tienen un corazón grande y te puedo hablar aparte y darte una lista de todas las mujeres que me han hablado y del programa enamorándonos hay como tres y muchas han sufrido ¿por qué? porque el hombre lo que busca es decir ah yo quiero una mujer escucha y esto es del programa también no es sin nombre pero hay hombres que lo dicen yo quiero una mujer que se enamore de mí y que me dé cuatro cinco seis hijos ¿qué tú vas a hacer con seis hijos? si no puedes obtener uno porque sabes que ese niño es como el papá o va a ser como el papá o va a ser como el abuelo la abuela no sé va a salir a su familia paterna completa ¿qué pasa con ese hombre que cuando te hace el amor bien normal bien rico vamos a ponerlo así ¿qué sucede cuando el nene nace? empieza a tirar todo al piso escucha Noel es para ti el mensaje los niños son malcriados son engreídos son personas que cuando tú le dices al niño no hagas esto él coge esto y lo tira al piso de cantazo esa es la palabra agresividad y así los niños empiezan a nacer ¿qué sucede? que cuando los niños empiezan a nacer automáticamente se descontrolan ¿y qué pasa? Noel esto es para ti ¿qué sucede? que a veces los papás dicen el papá dijo mi amor te amo mucho ¿verdad? te amo te dije seis ¿verdad? estamos por el primero nos faltan cinco y la mujer dice contra no puedo aguantar a este niño porque es muy agresivo y este quiere cinco más o sea porque él dijo seis y no, no, no Noel no te vayas muy lejos Noel cuando el hombre la preña o la embaraza que es más fino cuando el hombre la embaraza seis veces o sea cinco veces más y la mujer parió seis hijos el hombre escucha que esto es para ti decide dejarla entonces tú me dices a mí que los hombres no todos son iguales sí lo son porque ¿por qué embarazó a la mujer cinco veces más y después dijo me cansé de ti me voy y estoy hablando seriamente no tengo ganas de reírme ni ganas de llorar estoy molesta porque las mismas mujeres me lo cuentan que mi esposo me embarazó cuatro veces tuve cuatro hijos cuatro dolores cuatro empujones y él bien fresco se va con los amigos a tomar se va con los amigos a janguear llega a la casa borracho tumba todo al piso los nenes lo ven lo copian yo soy la que me tengo que fastidiar y es con J mayúscula y tú dices que no son iguales está bien pero las mujeres que estoy hablando del tema de las mujeres que me han hablado a mí lo que pasa con ellos todos los hombres son iguales entonces Noel me cuenta por esa razón que se planea si así mejor no trae criaturas que no educar este Noel a veces los hombres también son bien machistas engroseístas egoístas ah mi amor yo te amo mucho yo soy el hombre de tu vida tú sabes que tú me amas yo te amo la 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 que pasa en el acto sexual no se cuidan no se protegen entonces siquiera la pobre mujer puede usar pastillas para no quedar embarazada el hombre te dice tú me vas a dar un hijo porque yo te lo digo porque tú me tienes que entender que pasa entonces ahí empieza la agresividad del hombre hacia la mujer y la mujer bien humildemente por no dejarlo por no salir corriendo y salir huir le embaraza un niño vamos a ver ok Carmen Carmen besos corazón Carmen Luz me dice son iguales porque son una raza y no lo y no paren exactamente y lo siento Noel tengo que leer los comentarios de las personas porque tienen el derecho tienen el derecho de expresarse ok Elsa yo sé que tú apoyas el comentario de Noel pero tú me acabas de decir que tu papá lamentablemente las abandonó o sea ustedes creen que los hombres no son no son iguales como un hombre deja a una niña que se llama Elsa a los nueve o diez años o sea perdón dejó a Elsa dice que su papá las dejó cuando ya tenía dos años lamentablemente parece que la mamá le dio cáncer y falleció pero Elsa te voy a ser sincera tu mamá no murió por cáncer tengo que tengo que sentirlo tu mamá murió por dolor por sufrimiento por abandono de su esposo que tanto lo amaba y eso la provocó que el cáncer apareciera en su cuerpo nadie murió así cuando una persona te deja todo lo que viene en las condiciones para una persona entra en tu cuerpo lamentablemente tu mamá no falleció de cáncer falleció de dolor de resentimiento de sufrimiento porque tenía que bregar contigo y con tus hermanos sola muy sola pero el padre de mis hijos no los abandonó mira que diferente el papá o sea tú te enamoraste de un buen hombre que gracias a Dios se quedó contigo pero lo más que duele es escuchar de tu propia boca que tu papá tu propio papá el que te engendró abandonó a su mamá porque yo sé que los papás nunca se separan de sus hijos pero de las mujeres sí y por eso Dios tiene su justicia yo siempre digo este refrán que cuando uno hace las cosas mal Dios los castiga pero hay gente que dice no, no, no Dios no castiga a nadie está bien Dios no castiga pero es mi forma de pensar porque mucha gente dice ah lo tengo todo soy rico me siento me siento apoderado bla 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 ¿qué pasa? de momento tienes un accidente que Dios no quiera tienes un accidente ¿y qué pasó? si lo tienes todo todo está en tu cuenta bancaria pero ¿dónde está tu vida? por poco te mueres ¿sabes? un accidente de carro estás sin estás como quien dice paralítico no puedes ni caminar tienes que comprarte una pierna de esta una prótesis para poder caminar y no las quieres usar porque tienes miedo que la gente se burle de ti ¿ves? pero ¿qué pasó? si al principio dijiste me siento poderoso me siento rico me siento la 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 ¿qué pasó? Dios hizo así mira con su dedo ¡ting! y tú caíste porque cuando tú hablas mal de otras personas y cuando tú tienes esa bondad de decir lo tengo todo Dios te castiga eso eso no fue el destino Dios tiene el poder de parar tus acciones Dios tiene el poder de decir hasta aquí tú llegaste y Dios tiene el poder de decir no más ni una muerte más tú te vas conmigo así que lo que les quiero decir mi gente que Dios es el poder de todo Dios es el que hace las cosas tú no puedes abusar yo les voy a ser sincera yo he llorado yo he sufrido y voy a repetirlo el dinero que me que me que me ayudaron las personas está guardado en una cuenta no lo he tocado ni tan siquiera le he dado a mi mamá ese dinero porque yo lo pienso devolver estoy dándole duro a la página de Facebook para ganar dinero y darle a las personas los que me ayudaron o sea es devolverlo porque yo sé que es un préstamo nadie regala a mí me gusta que la gente me lo preste yo lo guardo y si en un momento lo tengo que usar es por una emergencia bien grande no tengo ahora mismo ninguna emergencia pero si es una emergencia muy grande sí lo usaré mientras tanto no lo voy a usar besos Nabil qué bueno que estás aquí conmigo hoy es el día de los padres yo quisiera que me contaras una anécdota de tu papá porque veo que lo disfrutas a diario quisiera que estuvieras aquí puedes conectarte hoy o no ok este Noel Noel me dice claro que sí y aquí no se trata de quién apoya a quién solo tener claro que yo digo que hay muy pocos los hombres que son comprensibles gracias Noel en verdad para las personas que yo he hablado son muchas o sea si solamente puedo hablar con uno o dos personas nada más que me han dicho que su papá es lo máximo y tengo a Nabil aquí conectado Nabil tiene a su papá que se lo disfruta a diario podemos escucharlo a él hablar cómo se disfruta a su papá 24-7 que cuando él se levante diga bendición papá bendición mamá papá ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a jugar vamos a divertirnos vamos de de picnic como uno dice a comer ¿cómo le llaman eso? hacer un barbecue pinchos comer algodones lo que sea eso es disfrutarse el papá y mucha gente no piensa en eso mucha gente no lo piensa eso es lo que pasa pero sí pero sí no te preocupes Noel tú tienes el 100% toda la razón los padres nos disfrutamos a nuestros hijos pero hay padres que se lo disfrutan bien bien pero bien poco no mucho bien poco nada más a veces las mamás dicen ay Dios mío hoy es el día de los padres yo voy a soltar a mi hijo para que esté con su papá y se lo disfrute porque claro él es su papá o sea de que pasó la relación entre mamá y papá el hijo no se puede meter porque el hijo sufre pero sí el niño se lo tiene que disfrutar mira yo he visto mira este Noel escucha bien yo he visto madres que insultan a los papás delante de los hijos dicen porque ese hombre es un un mal hombre me dejó por otra es un desgraciado es un perro y los nenes así escuchando y abriendo los ojos bien grandes como que papá hizo eso y es obvio que cuando el nene va donde el papá lo ve el papá con otra mujer y hace así el nene se pone así o sea mírenme bien molesto ¿sabes por qué? porque mamá está en la casa llorando y sufriendo mientras que el hijo está con el papá entre comillas disfrutando pero si tú no le cuentas nada malo del papá al menor el nene se lo va a gozar normal pero ven ven la reacción del nene cuando la mamá le dice todas esas cosas vete con tu padre vete con ese desgraciado el nene se queda así pasmado y hasta coge miedo pero si tú le dices hijo hoy es el día del papá y yo quiero que tú te disfrutes a papá lamentablemente papá no está aquí por circunstancias que tú no puedes saber que son cosas de adultos y no puedes entrar cuando tú crezcas a lo mejor entenderás el por qué las cosas pasan y el nene tú lo ves así bien contento porque sabe que va ahí hoy con su papá entonces la madre va directo al al sitio que adecuaron a adeudaron y vamos a ponerlo así que van al lugar donde se van a citar y el nene tú lo ves bien contento que se baja del carro brincoteando porque es un niño y brinca y brinca y se emociona ¿por qué? porque va a ver su papá y el papá bien contento no le dice oye tu mamá no habló mal de mí pues es que ella no tiene que hablar mal de ti porque tú eres un papá ejemplar que pasaron las cosas pues mira sí le puedo contar muchas anécdotas de lo que me han dicho las mujeres de hoy en día cuando los papás la dejan o sea los esposos miren esto esto duele estás gorda este se te caen los senos estás envejeciendo ya no eres la mujer que yo quería porque como eras eras antes linda te pusiste fea ¿ves? estas cuatro cosas lastiman a una mujer algunas se suicidan otras se te la depresión es grande esto es lo que pasa y miren esto es lo que sucede que automáticamente eso es lo que pasa pero no tú no puedes decirle nada mira 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 la única cosa bien clara que le puede decir una mujer a su hijo tu papá me dejó porque era fea pues entonces quiere decir el hijo mamá hay esteticistas hay personas hay clínicas que te pueden arreglar te pueden transformar yo no quiero pagar por una clínica Dios me hizo así así tengo que estar porque tengo que cambiar para que tu papá me mire si tu papá me quería desde el momento que me conoció me tiene que querer hasta que me muera porque esa es la ley de vida tú me quieres hasta que Dios nos llame amén exacto hola Angie beso corazón entonces eso es lo que pasa que tú ves al nene vamos a ver con el tema tú ves al nene bien contento disfrutando de papá y le dice nos vemos y ella bye pero que pasa en algún momento oigan esto que le va a gustar ven a la mujer o sea miren a la muchacha tiene apenas 44 45 años si está demacrada está un poquito obesa porque eso fue lo que el hombre dijo estás obesa o sea en otras palabras miren la cafrería que dice el hombre estás gorda mal arreglada y no sirve para nada en otras palabras en la parte sexual estas tres cosas eso duele más entonces ustedes ven a la muchacha que es la mamá del nene bien arreglada mira con su pelo bien arreglado bien señora porque ella es una señora bien arreglada y el papá que está con otra mujer escuchen escuchen lo que le voy a decir viene la mamá y se arregla bien guapa bien hermosa y el papá el papá del nene la mira a ella como que como cambió mi ex esposa escuchen ex esposa como cambió que sucede miren el señor se fue con otra mujer más joven eso es lo que pasa ahora con los hombres que ahora no buscan una mujer de alta alta costura o por eso así la buscan de baja y no y quiero que es al revés cuando dicen alta costura es que esté bien buena de baja es pues pueden a su esposa cuando ven ese hombre que tiene a su esposa de alta costura la mujer que le dice ah cómprame esto quiero comprarme una ropa la más cara la más cara porque es que tú eres mi marido y quieres comprarme lo que me gusta el hombre se queda así como que diciendo diantre dejé una buena esposa por irme con esta loca así dicen por irme con esta loca y que sucedió que el dejó a la mujer de alta costura empezó a estar solo por lo menos un año escucha por un año y llamaba a la mamá del nene mira como está mira este yo quiero hablar contigo pero yo me voy a dar por lo menos lo máximo dos años de estar solo ni voy a salir voy a estar con mi hijo todo el tiempo si tú me lo llevas claro está y en verdad quiero cambiar escuchen ahí te voy a decir Noel que los hombres son ejemplares pero después que cometieron su error ya para nosotras las personas que estamos visualizando esto si todos son iguales todos son malos saludos chicos pues muchas personas como sigo contando mira lo que pasa el hombre estuvo dos años que yo es bien raro que un hombre aguante dos años sin estar con alguien pero esta persona si de verdad dio el poder y dio la valentía de estar con esa persona dos años aguantó estar solo y que pasó muy bien corazón cuando de momento estuvo solo volvió con su esposa y con su hijo y el nene bien contento el nene gritaba de pared en pared mis papás están juntos mira que cosa más humilde que felicidad verdad eso es lo que yo digo que las cosas se pueden cambiar si hay comunicación ven ven lo que les digo el señor se fue con una novia y le dijo loca fue porque la muchacha lo que buscaba era dinero y fama bueno así quería estar con él y entonces estaba en las redes diciendo mira lo que me compró mi esposo un carro una cartera joyas lo ponía en las redes pues entonces ¿qué significa? estaba buscando dinero y fama la fama es para las fotos que tú posteas en las redes y eso es lo que pasa así que mi gente voy a ser sincera no todos los padres son iguales pero sí los que me han contado a mí lo son pero ¿qué pasa? todos los hombres pueden cambiar mayoría no porque parece que lo que les gusta es la poca vergüenza las mujeres de alta costura que estén bien buenas y todo esas son las que ellos quieren pero ojo señores y se lo digo a todos los hombres y los que me están viendo yo voy a subir esto en la página hombres que me están viendo ustedes se buscan una mujer que esté guapísima esa es la que lo va a dejar a usted en la calle con una mano adelante y una mano atrás dime Gilberto oye disculpa si te pregunté si se puede saber tus papás todavía viven o no no mis padres se acaban de divorciar no es ahora llevan años ya separados pero yo como pues como buen samaritana me duele tengo que sufrir tengo que llorar por eso es que estoy trabajando lo más que pueda para obtener ganancias para poder ayudar a ella por eso es que necesito trabajar tengo que tener obligatoriamente un dinero para por lo menos pagar la luz la casa los biles agua teléfono todo y a veces me duele pero tenemos que continuar porque la vida continúa perdón la vida continúa así que mi gente no todos los hombres vuelvo y repito pueden cambiar o sea si ya tenemos esa costumbre en todos los países que los hombres son malos pero si los chequeamos bien y los estudiamos ellos pueden cambiar claro que si este Noel soy hija única lamentablemente no tuve un hermano porque yo soy adoptada mi padre me adoptaron mi padre los dos son de Puerto Rico yo soy de República Dominicana 100% Dominicana a veces yo digo que ser boricua no quiero serlo ¿por qué? por muchas cosas que no voy a decir pero yo soy 100% Dominicana yo amo mi país me fascina mis dominicanos mucha gente me critican a Yailin Damapirar ella es dominicana también ella sufrió pero mirela ahora bien poderosa se casó con el hombre que ella tanto amaba si quiere quedar embarazada problema de ella pero ella ama a ese hombre y si ella lo dijo en las redes ella ama el dinero ama la fama ella lo dijo esa mujer no tiene pelos en la lengua ella te lo confesó todo pero mucha gente la critica y esas personas que la critican a ella ella es famosa su crítica le da más dinero a ella la fama la subió y eso es lo que pasa que a veces la gente dice de antes todo el mundo dice Dios quiera que Anuel no la embarace Anuel va a seguir teniendo relaciones con ella y si en algún momento la embaraza problema de él ahora digo yo los presentamientos son de ustedes ustedes quieren averiguar la vida de ellos y ella bien feliz estando con su hombre y lo dicen las redes sociales que ella lo hace muy rico y si quiere quedar embarazada problema de ella y si él la deja ella va a estar muy bien porque va a tener que mantenerla esa es la ley de vida hay mujeres escuchen también esto otra cosa antes de irme otra cosa que les quiero decir a veces las mujeres se embarazan de hombres únicamente para tener dinero y no aman a la persona entonces esos hombres son los que sufren que dicen contramano me enamoré de esta mujer le di todo le di casa escuchen hay hombres que no te dan casa hay hombres que no te dan casa hay hombres que dicen tú tienes que trabajar para que tengo que tener una casa yo trabaja pero miren a veces uno para encontrar un hombre bueno hay que buscarlo por lupa porque cuando tú consigues ese hombre que tú dices wow que bueno es es malo es malo eso es muy mal de parte de la mujer exactamente no él por todos lados eso pasa por todos lados eso tiene que pasar a veces la mujer dice no me enamoré de él porque miren escuchen lo que la mujer dice me enamoré de él porque es abogado o sea miren la palabra que dijo la mujer porque es abogado o sea que si es una persona que limpia ventanas tú no te enamoras de él y el hombre puede ser guapísimo pero no no te interesa porque no tiene dinero para mantenerte entonces esta sociedad se ha podrido lo tengo que decir la sociedad no está tranquila está podrida porque la gente lo que piensa es en dinero no dice déjame ayudar a mi familia porque hay personas yo por lo menos se lo voy a decir yo estoy trabajando y yo tengo mala suerte no tengo buena tengo mala porque cuando yo quiero por lo menos ganarme un ejemplo por lo menos 5 mil dólares le doy 2 mil 500 a mi mamá completo o le doy los 5 mil completo a ella para que vea que yo trabajé por ella y le di todo para que pague la luz el agua pero que pasa el dinero para mi es sumamente lento y tengo que hacer como la tortuga demasiado lento para llegar lejos y ahí automáticamente que pasa que estas mujeres dicen no me enamoré de él porque es de la Air Force o es de la Navy o es de la guerra pero ahí yo digo está bien pero imagínate que ese hombre le pase algo en la guerra no importa porque mis hijos van a estar bien y yo también ves que es lo que le importó a ella el dinero entonces siquiera me imagino que viene la persona con esas canciones que a mi no me gustan para nada que son músicas de personas que falleció y le dan una tarjeta a ella diciendo que su esposo murió en la guerra pero fue un héroe su esposo fue un héroe pero lamentablemente falleció en la guerra que hace la persona tú la ves con una cara que no bota ni una lágrima le dan la tarjeta ella va para un lugar donde pues donde sabes que esos son del gobierno de la parte de los que son Aviation Air Force de la guerra ellas van a un lugar entonces la persona le dice señora como su esposo falleció él se ganó bastante dinero y le vamos a dar una mensualidad para que puedas vivir porque es esposa de un ex militar o es un ex en Navy lo que sea y ella pues bien feliz filma y tú la ves a ella normal pues entonces lo que le dicen a la mujer para que tú veas le dicen a la mujer mira este tienes como que una clausura tú te puedes enamorar de de alguien y te casas con esa persona se te quitan los bienes de tu esposo óyete eso y qué hace la mujer no, no yo no empiezo a casar no claro porque no va a perder el dinero que le están dando si le están dando ahora mismo un ejemplo 10 mil dólares mensuales tú crees que los va a perder no ella no se casa con nadie ahora escucha hay mujeres que dicen necesito como que acción necesito sexo necesito como que estar con alguien ¿sabes lo que hacen? buscan una persona la meten a la casa tienen relaciones sexuales pero no se casan dice ah ah no me puedo casar contigo porque voy a perder mi dinero ¿ves? entonces el hombre dice ah pues voy a estar contigo para que me mantenga a mí también Elba bendiciones corazón el amor e interés le fueron al campo un día y me apudo el interés que el amor que le tenía triste realidad totalmente cierto eso lo hacen las mujeres y miren mi gente todo lo que estoy diciéndoles aquí no es broma mía ni me las estoy inventando busquen en las redes sociales cuántas mujeres se enamoran de un hombre solamente por esto nada más y se casan o sea mira lo cogiste a tres días y al sexto día te quieres casar ¿por qué? porque quieres ya amarrarlo y le dice mi amor te amo mucho vete a la guerra gana mucho y entonces lo más doloroso es ver a una mujer sufriendo porque su esposo se lo mataron pero entonces después hay algunas mujeres escuchen hay algunas mujeres que mueren hasta sola del dolor porque perdieron a su esposo esas son las mujeres ejemplares o sea exacto este Noel gracias voy a leer tu mensaje ahora cuando de momento esas mujeres que han luchado por estos hombres que fueron para la guerra y de momento venga ese ese guardia o ese pues ese soldado vamos a ponerlo así va con una tarjeta y le dice su esposo fue un héroe lamentablemente lo perdimos en la batalla estaba buscando su cuerpo imagínate eso es para la persona la mujer se puede hasta caer para atrás le da algo pero que pasa tú crees que la mujer se va a enamorar de otro o se va a acostar con otro solo por su satisfacción no se quedó sola y cada vez tiene su casa llena de fotos de él y a veces ve videos como que de recuerdo cuando estuvo el esposo vivo y se la disfrutó a diario en ese tiempo pero ella ni se casó ni consiguió otro amor se quedó sola hasta que Dios la llamó tuvo hijos y le dio todo el dinero a sus hijos por herencia pero se fue feliz solita que los hombres ahí pueden hablar bien de la mamá mi mamá se fue sola porque ella se casó con un hombre y se murió con ese hombre más nada Noel me dice ahí es cuando aprecias tus propias ganancias de tu esfuerzo lento pero feliz de cumplir con todo lo que por lo que luchaste gracias Noel así que mi gente gracias a las siete personas que estuvieron conmigo estoy agradecida aunque sea uno yo voy a seguir hablando me encantó este momento del día de los padres todo lo que pasa con ellos y lo que puede pasar en un futuro bendiciones mis corazones aquí Inosh Camarí te informo una vez más hablando de todo un poco bye bye vamos mi gente despídense a las personas que están aquí quiero que me digan nos vemos adiós este Yari la flaca hermosa beso mi corazón Carmen Lu beso belleza cuídate mucho Gilberto mi corazón gracias por estar conmigo siempre estás en las dos páginas Noel beso bendición corazón Elsa belleza cuídate mucho mañana voy a hablar del programa para que estés conectada y Elba y Elba Adames beso corazones los quiero mucho aquí Inosh Camarí les informo una vez más bye bye feliz día a los padres a todos los padres y 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